Bienvenidos a Vibra Nuestra Música con Tamborimba. Hemos investigado y diseñado cápsulas audiovisuales para cuatro regiones de Colombia. En cada cápsula encontrarás las claves para comprender y valorar la riqueza musical de nuestro país. Esta será una experiencia enriquecedora, amena e influyente. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.